Entonces, volviendo a los nutrientes o a los elementos móviles y móviles dentro de una planta, si son móviles, vamos a ver que principalmente los brotes más viejos van a sufrir versus los más nuevos. Aquí, nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esos brotes más viejos y cuáles son los más nuevos. Generalmente, este es el crecimiento que se está generando, más en el centro. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que estas hojas son más nuevas en comparación con estas que son más viejas. Entonces, estas, al hacer más nuevas, no puede, y al haber esta sintomatología, esto puede estar muy probablemente asociado a alguna falta de algún elemento que la planta compensó. Pero, ¿por qué se debe esto? Entonces, principalmente puede verse debido al suelo. Aquí nos encontramos con un suelo arenoso que tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, y al tener una baja capacidad de intercambio catiónico, está eso íntimamente relacionado con la capacidad que tiene el suelo de entregar, en este caso, los nutrientes a la planta. Pero, hay que tener una cierta precaución, ya que nosotros estamos considerando el suelo, pero también hay que considerar otros factores adicionales. Por ejemplo, una vez, una persona me preguntó el por qué, por qué se le colocaban así las plantas. Tenía la misma sintomatología, pero en otras plantas. Y yo le preguntaba, ¿cuántas veces lo regabas? Y esa persona me decía que lo regaba casi todos los días, y una de las formas para asesorarse de que el agua haya llegado a todo el suelo, o a todo el macetero, era que se generaba el drenaje. Y la verdad, eso es bastante perjudicial. Hay que evitar que se genere el drenaje. Lo ideal es que se genere una vez al mes, o una vez cada dos meses, dependiendo del tipo de planta, si es tolerante o no la salinidad. Pero, en este caso en particular, esta persona regaba mucho. Y cuando se riega mucho, hay nutrientes que son muy lixiviables, como se dice, y uno de ellos es el nitrógeno. Es decir, el nitrógeno, en presencia de agua, este se mueve fácilmente. Y cuando uno, mientras más riegue, más nitrógeno va a eliminar. Y por lo tanto, el suelo se va a quedar sin nitrógeno. Y eso va a ocasionar problemas, que en este caso, para esta persona, fue un problema de nitrógeno. Ya que tuvo que aplicar un poco de humus y un poco de nitrógeno para compensar esos problemas. Y, por sobre todo, cambiar esa práctica que correspondía a regar menos. En el sentido de que regaba y se preocupaba que no se generase ese drenaje, pero que tampoco la planta se deshidratara. Esas cosas hay que tener en consideración.